Hola y bienvenidos a un vlog de mi canal, mi nombre es Sissin y hoy les traigo un nuevo S-Build Build con la compañía de mi vecina que está haciendo bastante bulla pero no importa no me voy a estresar, ayer tuve un día muy estresante y no quiero agregar más estrés a mi vida así que si van a escuchar a las visitas ya saben por favor denle like y déjenme un comentario abajo y por supuesto suscríbete a este canal para traerte este contenido de calidad, mucho contenido de calidad decidí hacer este speed view porque quise probar las paredes redondas, curvas como quieran llamarle y vaya que me estresé con ellas pero fue mi culpa, la verdad fue mi culpa porque luego intenté como replicarlo o hacerlo, buscar las formas y realmente sí, 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 sí la encontré, sí la encontré no puedo decir que es como la mejor opción para construir, la verdad es que las paredes curvas son un poquito un dolor de cabeza si no sabes cómo manejarlas pero si aprendes y si sabes cómo hacerlo no va a haber ningún problema, ¿que es la mejor herramienta en estos momentos de las 64? no, la verdad no no porque no el juego y los digamos que hay muchas herramientas de construcción como los pisos y también muchos ítems de decoración como las encimeras y en general muchos muchos objetos de decoración no están hechos para paredes curvas o sea ellos no van a entrar tan fácilmente en ellas y se van a acomodar y se van a ver bien eso es algo que tienen que tomar en consideración voy a seguir construyendo con paredes curvas la verdad no sé no tengo ni idea si voy a construir nuevamente con paredes curvas esta fue una casa súper pequeñita que hice para probar para probar la herramienta porque no me había sentado realmente a probarla y dije no bueno si voy a hacer algo tengo que hacer algo pequeño porque no me voy a adentrar a construir algo extremadamente grande porque no me ha dado lo de cabeza no y por eso fue que decidí hacer esta casa es muy rara lo sé lo sé pero he visto casas que son así que quieren ser modernas y futurísticas que se yo y la verdad es que no se ven para nada bien pero decidí hacerlo para probar me gustó la decoración de adentro sabe súper cool a ver tenemos tenemos que hablar porque el reto de las décadas y el poder de doom están en pausa todavía veo muchos errores en el juego y no quiero que se me vayan esas partidas por dios no quiero necesito necesito que funcione bien todo cuando me vuelva a sentar supuestamente va a venir otro tipo de actualización no estoy muy segura creo que fue algo que leí en el twitter pero yo voy a esperar esperar hasta la próxima semana si ya la próxima semana no comenzan a actualizar no nada bueno me voy a arriesgar me voy a arriesgar a terminar el programa de doom porque creo que nada más faltan como tres episodios no sé si es algo que voy a grabar seguido y se los muestro a ustedes o ya lo van a ver en un solo episodio o se los parto en tres de verdad no sé y por supuesto vamos a ver el reto de las décadas porque lo tengo que continuar pero con este problema del envejecimiento que supuestamente ya lo arreglaron entonces sí podría continuar no sé posiblemente lo intenté grabar este fin de semana aunque este fin de semana estoy full de trabajo nuevamente pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo vamos a hacer pero mientras tanto si estoy haciendo mi partida de años adolescentes que ese yo le tengo envejecimiento lo tengo desactivado por el momento tal vez vaya a elegir yo el día en que el flor y crezca veo que les está gustando demasiado de serie de verdad no tiene ni idea de cuánto me alegro que les gusta de verdad no tiene ni idea me hace tan feliz pero tan tan feliz y que les gusta que casi cada vez que yo veo las métricas y cada vez que veo que ustedes le dan like y que y que comentan es una cosa que me llena de alegría yo sé que muchos de ustedes que ven la serie todavía no no se adentran o les tienen le tienen miedo les da fastidio comentar pero si en algún momento de verdad deciden hacerlo no tiene ni idea de cuánto se voy a agradecer en serio no tiene ni idea no sé cuántas veces he dicho no tiene ni idea y a ver falta no sé es una miniserie o sea no va a ser una super serie de 20 episodios la verdad no mis miniseries por lo general tienen máximo 12 episodios me gusta hacerlas corticas porque no me gusta forzar a extender una serie porque yo sé que me voy a aburrir y como yo les dije en su momento yo no sé cómo yo no me aburrido con el reto de las décadas no entiendo eso porque cambia constantemente la década y son personajes nuevos pero cuando juego por mucho tiempo con los mismos personajes es como ya muérete y dame oportunidad de jugar con otros porque eso es otra cosa no me gusta salir de las unidades domésticas y jugar con otras unidades domésticas mientras tengo mi unidad doméstica principal no sé es muy extraño lo sé pero es mi estilo de juego necesito jugar casi que en la misma casa en la misma línea familiar pero necesito que las personas se vayan o sea que los siguientes casos vayan cambiando y vayan moviéndose entonces jugar por mucho tiempo con una partida que está pensada hacer una miniserie me ha pasado que te esfuerzo como la historia la si la historia prácticamente esfuerzo la historia y tal vez se me ocurren muchas más cosas de las que ya tenía prevista entonces comenzó a agregar porque por lo general sea yo tengo un guión cuando digo yo tengo no es que lo tengo escrito pero yo sé lo que va a pasar cómo va a pasar y cómo va a terminar sea el principio el desarrollo muchos casos y al final no tengo nada escrito así es mi forma de trabajar porque porque yo sé que mientras van sucediendo cosas en el juego mientras yo estoy jugando pueden pasar cosas que me puede cambiar esa línea que ya tenía establecida cuando sea la parte del desarrollo del juego en la mitad del juego o de la partida donde la serie como quieran decirle ocurren muchas cosas que yo ya no estaba no estaba en mi línea si en mi línea de historia entonces yo por lo general esa parte yo la dejo muy libre pero yo sé cómo comienza y cómo termina a veces la mayoría de las veces por ejemplo con el poder de doom pasó algo muy 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 particular que en su momento se lo voy a decir es que sabía cómo iba a terminar pero hay algo en específico que cambia nada más se los dejo ahí bueno hay dos cosas en específico que cambia entonces ustedes tienen que ver la serie voy a tratar de de ojalá de verdad que el juego funcione bien esto yo les digo cuando estaba diciendo las paredes curvas oh my god es un dolor de cabeza sal las encimeras simplemente no se pueden colocar ahí no están hechas para parecer alguna cocina curva o redonda creo que jamás lo voy a volver a hacer no tiene idea de todo lo que yo sufrí haciendo esta cocina pero bueno era por propósito de de probar y de experimentar no creo que puedo construir de esta forma una casa no es demasiado aquí estoy probando porque necesitaba ver si funcionaba y si si funciona funciona el como se llama el fregadero y funciona la estufa funciona todo bien no tiene como se llama horno microondas ni nada por el estilo ah bueno colocar de verdad cuadras en paredes curvas no 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 porque literalmente quedan como o sea el cuadro pega de esquina a esquina y queda la mitad o sea el medio del cuadro en el aire muchas cosas que no se pueden colocar en las paredes si es un problema porque no se da como un glitch ahí se puede ver que intentaba colocar algo no no funcionaba yo no sé si es que yo estoy manejando esto de una muy mala manera a lo no tengo que probar tengo que seguir experimentando tal vez lo haga off camera o tal vez le haga como un mini tutorial cuando yo agarre como un poquito más de experiencia porque esa es la cuestión yo tengo que tener un poquito más experiencia con las paredes curvas porque si no mal de verdad mal de todas formas creo que mi forma de construir ahora tampoco es que va a incluir paredes curvas no era algo que yo esperaba en el juego sinceramente prefiero escaleras de caracol como había en los sims 2 y 3 creo o no eso sí me encantaría que hubiese paredes curvas no es algo que realmente me dé mucha y me produzca mucha felicidad aquí cuando yo estaba construyendo la casa me di cuenta y que oh debe no tenemos baño y tuve que improvisar un baño arriba esto no era lo que yo tenía planeado en general esta construcción no salió como como yo tenía planeada pero bueno quería experimentar como les dije a ver mañana vamos a tener un nuevo episodio de vida adolescente el domingo voy a descansar y empezamos el lunes con nuevos episodios no sé si realmente vamos a empezar con el reto de las décadas extraño demasiado mi familia bright así que posiblemente tal vez me voy a voy a adentrar a atrever a hacer esto a abrir una parte de todas maneras voy a hacer un backup antes de que algo como lo suceda en fin recuerda que si te gustó este episodio por favor bueno este video dale like suscríbete si aún no lo has hecho y de verdad muchas gracias a todas esas personas que están viendo en la nueva mini serie de años adolescentes me alegro que estén disfrutando tanto como yo la vida de Rory en fin ya me voy espero que tengan un muy 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 bonito fin de semana y de verdad gracias no tiene ni idea de cuánto agradezco todo todo el apoyo en fin ya me voy les mando millones de besos bye bye y